Le presento otro caso de documento de droga, pero esta vez por agentes a bordo de un helicóptero que bajaron a rappel de este artefacto, de este aparato, para detener a nueve contrabandistas y unos 200 kilos más de marihuana en un lugar de terreno accidentado al norte de la zona conocida como Tres Puntos. Durante el sobrevuelo, los agentes observaron varios sujetos cargando estas famosas mancuernas que utilizan para colgárselas a las espaldas y apoyados por vía aérea y con soga los agentes bajaron y detuvieron a estas nueve personas, burreros o las mulas que caminan con marihuana por los desiertos. Aquí están las imágenes del decomiso y la detención de estos sujetos. Así bajaron y así detuvieron a estos burreros.